Bien, hablamos con Jorge Félix, desde Navarrete. Ahora vamos a hablar con Alfonso Álvarez, desde Las Palomas. Alfonso Álvarez, buenas tardes. ¿Cómo está usted, líder? Estamos en vivo. Muy bien, muy bien, Carlos Fernández. Líder, ¿cómo se siente? Todo bien, gracias a Dios. Alfonso, lo estoy llamando, sin avisar ni nada, para preguntarle cómo está la huelga, el llamado a paro, en Las Palomas. En Las Palomas se ha cumplido más o menos un 80 o 85 por ciento el paro de las actividades. Sí, ¿cómo están las escuelas, el comercio, el transporte? Bueno, el comercio está cerrado en un 80 o 85 por ciento. Los centros educativos están todos cerrados, públicos y privados. Perfecto, perfecto. ¿Y a qué hora pasa el paro por ahí, Alfonso? Bueno, a las seis de la mañana, precisamente. Ok, es igual el llamado en las 14 provincias. Alfonso, muchísimas gracias, brother. Bendiciones. Gracias por llamarme para darle esa... Sí, espero que usted me mande una cuanta imagen más tarde para compartirla en nuestras redes sociales. Y dígale a la gente ahí, ¿cómo lo pueden seguir a usted, Alfonso, en las redes de usted? Ah, como Las Palomas TV, esa es la red más importante que tenemos en este momento a nivel de Las Palomas, Licea y Almedio, Santiago. No se me ponga bravito usted, líder, porque usted sabe cómo es. No, no, tranquilo. Pero Las Palomas TV está rompiendo. Si usted supiera que yo tengo una promoción de Las Palomas TV en mi página, dígame. Y todas las demás redes sociales. Ya usted sabe. Muchas gracias, Alfonso Álvarez. Mira, ahí estuvimos con Alfonso Álvarez, desde La Paloma, Licea y Almedio. Ya pusimos el video de Juan Carlos Gil Paulino. Ya pusimos el video de Cancala Reina, el de Licea y Almedio, de Las Palomas, de Navarrete, de Villa de los Almácigos. Y pusimos la nota de voz que me envió tanto Jorge Félix como la que me envió Osvaldo Brito. Vamos entonces en adelante a estar publicando más informaciones. Por ahora, esto es todo. Yo soy Carlos Fernández. Estoy directamente desde Santiago de los Caballeros dando el reporte de la huelga. Cómo se mueve la huelga el día de hoy en las 14 provincias del Cibao. Tanto en Agua, que en Moca, que en La Vega. Me faltó Juan Comprez. Vengo en breve con Juan Comprez, que ahora está cargando el teléfono, para llamarlo en vivo. Tanto a Juan Comprez como a Osvaldo Brito y a otros dirigentes por ahí. Ya ustedes saben, yo soy Carlos Fernández. Suscríbete, comenta, comparte, dale like. Y en la descripción de este video, te dejé todas mis redes sociales para que me siga. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!